El gobierno de López Obrador revela su tema para la dirección de Mujeres. Se trata de María Candelaria Ochoa, doctora en Ciencias Sociales. Ella fue diputada federal por Jalisco entre 2015 y 2018. Formó parte de la Comisión de Igualdad de Género. Nadine Gassman Silverman, ella es doctora en Gestión y Políticas de la Salud. Actualmente representante de la oficina ONU Mujeres en Brasil. Y Patricia Olamendi, quien es doctora en Derecho e integrante del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en materia de discriminación. Ahí está la terna del presidente López Obrador para INMujeres. Una terna, esta sí, para que vean, ultra presentable. Una terna de primera. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.